Buenas tardes. Bueno, una alegría porque estamos concluyendo la semana posterior al Lomas. El Lomas es nuestra semana del Management en Económicas Lomas y el broche de oro fue el sábado pasado, el Lomas fue del 3 al 10 de octubre y el día 10 concluyen con presentaciones que hacen los alumnos, los graduados y muchos profesionales y muchos profesores que es el sábado por la mañana que es el Lomas por Lomas. Por la tarde hemos desarrollado algo que también nos agrada muchísimo hacer que es la co-creación donde los alumnos de las cátedras de marketing y el seminario de dirección general nos brindan básicamente qué conclusiones, qué aprendizajes han sacado de esta experiencia. Y ahora vamos a dejar a modo de síntesis, en una sola frase, qué significó para cada uno de ellos el Lomas. Así que podemos comenzar. Adelante. Bueno, arranco yo, soy de Hacke Marketing. Para mí el Lomas fue inspiración. Bueno, continúo yo, soy Juan. Para mí el Lomas fue experiencia y aprendizaje transmitida de los mejores disertantes a nivel nacional e internacional. Yo soy Matías Jiménez y para mí el Lomas fue diversidad de conocimientos, experiencias y generaciones. Yo soy Pablo y para mí el Lomas manejó experiencias que nutren en nuestro camino. Mi nombre es Belén. Para mí el Lomas transmitió diversidad de conocimientos que enriquecen nuestro camino. Yo soy Ramiro Martínez y para mí el Lomas fue compartir conocimiento, aumentar el potencial intelectual humano y motivación. Yo soy Mariela Núñez y fue mi primer Lomas y realmente me encantó. El nivel de los disertantes fue increíble. Me dejó una visión más amplia de la carrera y realmente fue una experiencia enriquecedora. Mi nombre es Liliana. Para mí el Lomas fue una experiencia única que nos nutre de conocimiento y aprendizaje. Mi nombre es Lorena. Para mí fue mi primera experiencia en Lomas y me dejó... Fue una experiencia muy enriquecedora y me dejó muchos conocimientos y un poco más de abrir la mente. Mi nombre es María del Carmen. Experiencia Lomas es un espacio de posibilidades lleno de energía positiva. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge de Marketing Legión y para mí el Lomas fue un evento de gran calidad que se notó, que estuvo hecho con mucho amor propio y orgullo y la posibilidad de aprender muchas cosas y de seguir creciendo gracias al conocimiento de los grandes profesionales que fueron. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Para mí la experiencia en Lomas es una posibilidad brindada por nuestra Facultad de Ciencias Económicas, donde podemos aprender, conocer grandes profesionales y sus diferentes experiencias. Y todo esto contribuye de manera positiva a nuestra formación académica. Mi nombre es Natalia y para mí el Lomas genera lo que es pertenencia, orgullo y sobre todo compromiso para mejorar año tras año. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Cristaldo. Creo que el Lomas es una experiencia que aporta valor a nuestra carrera y también incorpora prestigio a nuestra universidad. Buenas tardes. Mi nombre es Yamira Faust. Para mí el Lomas fue una oportunidad increíble que nos brindó la Cátedra y la Facultad para poder escuchar profesionales con una gran experiencia. Hola, mi nombre es Ana Edo y el Lomas me obliga y me motiva a repensar cuál es mi rol como partícipe, cuál es mi desafío para contribuir fortaleciendo la marca del Lomas y el posicionamiento de la misma. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Lanz y para mí el Lomas es un evento de management que le da el prestigio de nuestra facultad año a año y nos permite tener acceso a profesionales de primer nivel en sus áreas. Bueno, mi nombre es Lautaro y para mí el Lomas me permitió crecer a nivel personal dado que me dio una mirada un poco más global sobre lo que se trata el management. Y por otro lado quería decir que el esfuerzo del equipo que trabajó para que realizarlo virtualmente fue excelente. Buenas tardes. Mi nombre es Roa Karen y para mí el Lomas es una experiencia imperdible que hace que uno se sienta orgulloso de pertenecer a Econocas Lomas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucio del P2P Marketing. Bueno, para mí el Lomas representa orgullo, inspiración y aprendizaje y es una experiencia increíble que podamos tener todos los alumnos de manera gratuita y a nuestro alcance. Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Verón y a mí el Lomas me nutre de nuevos conocimientos y a mí el Lomas me nutre de nuevos conocimientos y mística generando un legado. Buenas tardes. Mi nombre es Laura y para mí fue un evento increíble y una linda experiencia. Recomiendo vivir la experiencia en Lomas. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Constantini y para mí voy a parafrasear un poco al maestro Avin diciendo que para mí el Lomas es una cinta de Moebius de conocimiento y mística generando un legado. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Luján y para mí la experiencia de Lomas me brindó conocimientos y experiencias sobre marketing, management, liderazgo y finanzas que capitilicé y voy a saber aprovechar. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Punturiero y para mí la experiencia de Lomas fue una gran oportunidad. Me transmitió mucha adrenalina y pasión, la cual reafirma lo que creo que hoy siento, ¿no? Que es el único modo de hacer un gran trabajo es amando lo que uno hace en cualquier plano de la vida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo y la experiencia de Lomas fue un espacio donde pudo adquirir muchos conocimientos de líderes en el management, tanto en lo nacional como en el plano internacional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Rivero. Bueno, del Lomas puedo decir que fue una vivencia única. Gracias. Hola. Mi nombre es Miriam y a mí lo que me dejó en Lomas es siempre buscar las oportunidades y nunca perderla un lado. Buenas tardes. Mi nombre es Matías Brifites. Para mí la experiencia de Lomas fue memorable, única y irrepetible. Buenas tardes. Mi nombre es Nora y, bueno, para mí Lomas representa mucha emoción, mucho conocimiento, muchas oportunidades y, por sobre todas las cosas, sentir la mística. Buenas tardes. Mi nombre es Javier y la experiencia de Lomas fue muy satisfactoria y un gran aprendizaje. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia y el Lomas es un crecimiento en desarrollo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Me dejó una experiencia enriquecedora, dejando mucho aprendizaje y conocimiento y orgulloso de pertenecer a Lomas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y el Lomas me acercó a, digamos, me aportó tanto creatividad como también un nuevo enfoque para acercarme a cómo piensa y siente la gente. Y también a tener en cuenta y considerar las distintas materias interdisciplinarias que actúan frente a este tema. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Salazar. Y en Lomas me permitió ampliar la visión de la carrera. Buenas tardes. Soy Carolina Cormaquia y el Lomas me permitió no solo crecer profesionalmente, sino como persona. La experiencia de los disertantes es una oportunidad única que la podemos vivir en nuestra facultad. Hola, mi nombre es Andrea. Para mí en Lomas es compartir experiencias humanas y profesionales. Mi nombre es Ismael y para mí en Lomas es una experiencia única que refleja la mística de la facultad que aborda temas para nuestro desarrollo profesional con disertantes de primer nivel. Hola, mi nombre es Carolina y para mí en Lomas es un orgullo, inspiración y un constante aprendizaje. Hola, soy Brenda Navarro. Para mí en Lomas es aprender de la experiencia de grandes profesionales que nos enriquecen con su conocimiento y que nos sirve tanto para la carrera como para la vida. Hola, mi nombre es Micaela y para mí en Lomas es una gran oportunidad que tenemos los estudiantes de vivir una experiencia única y de puros aprendizajes. Lomas es capacitación continua y adaptación en el contexto. Buenas tardes, soy Mayden Zadaro. Para mí en Lomas es una experiencia única que nos aporta conocimientos y vivencias de grandes profesionales. Hola, yo soy María Belén Coluso. Bueno, mi experiencia en el Lomas es aportar conocimientos y experiencias que integran a disertantes en la amplia trayectoria. Hola, mi nombre es Matías del grupo Sinergy Marketing y siempre adquirir conocimientos es algo muy bueno y el Lomas te brinda eso y mucho más. Es una experiencia única. Buenas tardes, mi nombre es Erika. Para mí el Lomas es una educación de calidad superior que nos brinda casos prácticos con el fin de desarrollar y potenciar talentos tanto en algunos graduados como en los profesores a través de estos disertantes que nos traen experiencias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pablo Ferrari. Este es un seminario con exponentes del más alto nivel en el que los mismos nos brindan abiertamente sus conocimientos y experiencias. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Ibaldi y para mí el Lomas es incorporar conocimiento enriquecedor a través de disertantes de primer nivel. Hola, mi nombre es Sofía Martínez y para mí el Lomas es la historia, la experiencia y el conocimiento que nos deja cada persona que forma parte de ella. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Echenone. Para mí el Lomas fue aprendizaje, enseñanza y aprender a co-crear valor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Micaela y para mí el Lomas es una experiencia que quedará perpetuada en nuestras mentes. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Esperanza y el Lomas es una forma distinta de aprender y disfrutar de personas que hasta el día de hoy son inalcanzables. Mi nombre es Paula Vergara y el Lomas me dejó una gran motivación gracias al profesionalismo y la calidad humana que nos compartieron los disertantes a los cuales tuvimos la oportunidad de escuchar. Gracias. 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 El Lomas, en mi opinión, fue la semana de mayor aprendizaje que tuve mucho tiempo con disertantes de alto nivel internacional. Un orgullo para nuestra universidad. Bueno, mi nombre es Belén. Hola, muchísimas gracias. Perdón. Quería hablar. Bueno, mi nombre es Belén. Para mí Lomas se hace boom la cabeza porque aprendes de personas humildes, comunes, como hicieron grandes cosas con sus empresas. Y además descubrí un poquito más esta mística de Lomas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, para Lomas, les puedo decir que me pones muy orgulloso que tengamos una jornada y actividades de este tipo que se exigen tanto a nuestra facultad y a la universidad. Cosa que, en definitiva, nos ayuda a todos nosotros. No sé si queda alguien más, porque como Néstor iba a ser el último, me cambió el orden. ¿Queda alguien? Bueno, si no directamente, bueno, muchas gracias a todos. Muy lindas todas las frases que han dicho porque son dichas del corazón. Me parece que es imposible construir algo mejor. Para hacer algo mejor tenemos que tomar las palabras de todos y cada uno de ustedes. Entonces, realmente creo que sí, que es una síntesis extraordinaria la que hemos escuchado de todos ustedes. Es muy difícil lo que ustedes hicieron, que es en una frase sintetizar lo que se prepara durante mucho tiempo, se vive en una semana. Esta vez no tuvo la presencialidad, pero sí tuvo la posibilidad de vivirlo online. Y además tuvimos para nosotros una innovación, que fue el formato on-demand. Así que tenemos dos posibilidades. Y bueno, ahora está todo on-demand. Ahora ya pueden volver a revivir el online, pueden volver a vivir el on-demand. Y lo pueden ver tantas veces quieran. Así que realmente también creo que queda con un valor agregado enorme. Si bien en las anteriores ediciones siempre quedaba grabado, a veces por razones de edición se tardaba un poquito en tener los videos. Esta vez no hubo edición porque se los cargó en el canal tal cual salió. Así que creo que fue una experiencia tremenda. Yo creo que es muy difícil sintetizarlo en una frase, por eso valoro el esfuerzo que han hecho. Yo creo que el Lomas es un evento memorable que representa la mística de Lomas y que nos pone en lo más alto del management argentino y por qué no decirlo del mundo. Así que bueno, muchas gracias Lomas, 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 Económica, Lomas.